En el marco de la estrategia contra el crimen organizado, la Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dieron captura a dos sujetos conocidos con los alias de Rocha y Cigarrillo por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fabricación, tráfico, porte de armas de uso restringido a través de diligencias y allanamientos en el barrio La Libertad del municipio de Cantagallo. A estas personas les fueron incautadas un revólver calibre .38, una granada de fragmentación IM-16 y 267 dosis de marihuana. De igual forma, mediante actividades de allanamientos y controles, fueron capturadas tres personas por efectivos de la seccional de investigación criminal en el barrio La Milla del municipio de Puerto Berriba, Antioquia. Alias Beneco, de 22 años, Fabián y Pescador, de 31, hacían parte del grupo delincuencial conocido como los avispas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en este municipio. Los sujetos cayeron en flagrancia al ser sorprendidos con 448 dosis de marihuana y un arma traumática adecuada como pistola 9 milímetros. Estos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde jueces de la República les definirán su situación jurídica.